Hola, hola, buenas noches, yo soy Beto Ortiz, aquí empieza una nueva edición de Beto a saber y tenemos que empezar con una noticia realmente trágica que significa, más allá de la nota sangrienta y policial, el retorno del terrorismo a Ayacucho, más exactamente, aguanta. Cuatro militares fueron asesinados por criminales, terroristas y tres fueron heridos en un enfrentamiento en el cual el comando conjunto nos informa pues con el lenguaje escueto y formal que lo caracteriza, pero lo que vemos aquí y lo que vemos en las imágenes es básicamente el retorno de Sendero a la tierra que ensangrentó durante más de una década. El comunicado del Ministerio de Defensa dice lo siguiente, la madrugada de hoy 4 de septiembre una patrulla de las fuerzas del orden que se encontraba realizando acciones de control territorial en el Brahim sostuvo un enfrentamiento, comillas, con una columna terrorista en el distrito de Putis, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. Durante el enfrentamiento, cabría decir la emboscada, porque básicamente es una emboscada, las fuerzas del orden lograron abatir a dos delincuentes terroristas, los cuales cayeron con su armamento de largo alcance. Lamentablemente, continúa el comunicado, durante esta acción fallecieron cuatro valerosos miembros de las Fuerzas Armadas. Teniente Michael Bazán Peche, suboficial de primera Anderson Arigoya Guanaco, suboficial de tercera Dani Callagua Condori, sargento primero Fermín Arroyo Guzmán, todos por supuesto de miembros del ejército peruano. Bueno, asimismo, resultaron heridos otros tres efectivos que han sido llevados al centro de salud de la ciudad. Técnico de tercera de la Policía Nacional David Fano Buitrón, suboficial de segunda del ejército peruano Martín Mamani Yavila, y suboficial de tercera del ejército peruano Teodoro Morote Mendoza. Continúa diciendo que se está intensificando la operación en la zona, con la finalidad de identificar y capturar a los delincuentes terroristas implicados. Bueno, más allá del comunicado, como decía, y más allá de las imágenes nefastas, nuevamente, de emboscadas terroristas, lo cierto es que se esperaría una acción un poco más firme de este gobierno comunistoide, socialistoide, que coquetea con los líderes del socialismo del siglo XXI, que se va a Brasil a tomarse fotos cachete con cachete con Lula, pero que seguramente saldrán a intentar condenar firmemente el terrorismo comunista. De verdad, en esta especie de agua tibia, de mediocridad, de gelatina mal cuajada que es este gobierno, Sendero Luminoso va a florecer y va a renacer muy rápidamente, si se continúa con esta política de media caña, de ser o no ser. Vamos a ver las imágenes de los militares heridos en el atentado. El segundo herido que llega el día de hoy, producto del enfrentamiento. ¿Usted es de la base, caballero? ¿Qué es lo que hacía ahí? Caballero, ¿qué es lo que hacía el puti? Estaba de patrulla. ¿Patrulla? Patrulla, ¿al mando de quién ataba de patrulla? Teniente Bazán. Sus datos de usted, por favor, para dar cuenta en Lima. Comando, para dar cuenta de tus datos, para comunicar. Comando, tenemos que comunicarse de brazos en sus datos, por favor. He dicho que estás bien. ¿Te prometo? Promo, tu teléfono ahí se lo tienen arriba. Mamá le dice, mamá, el teléfono ahí se lo tiene en el celular. Arriba. No, 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 no. ¿Impacto? ¿Impacto dónde? Pierna. Brazo, nada más. Brazo, nada más. Ya, listo, ya. Chao, Promo. Bien, vamos a analizar este hecho de sangre con nuestros invitados de esta noche. Se encuentra en nuestros estudios para hablar de este y de otros temas. Más los congresistas Patricia Juárez y Diego Bazán, a quienes le damos la bienvenida. Buenas noches. Patricia, Diego, gracias por estar en el programa. Y antes de dar paso a nuestro... Pueden llevarse la botella que me está tentando. A nuestro panel quiero comentar una defensa, una apología llevada a cabo, como es su costumbre, en la radio exitosa, por Nicolás Lucar, ¿no? El gran promotor de Castillo, el gran defensor de comunistas. Ahora, él dice que es tan democrático y que todos tienen derecho a ser escuchados, que en un contexto como este, con las imágenes que acabamos de ver, invita al abogado del asesino, Víctor Polay Campos. No estamos hablando acá de que vamos a contar las dos partes de la historia, ¿no? Porque el público debe sacar sus conclusiones, entonces entrevistamos a tirios y troyanos. No, 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 no. Cuando se trata de asesinos, a los asesinos no hay que darles la oportunidad de contar su lado de la historia. A Polay Campos, a su abogado, no tenemos que escucharlo siquiera, porque ya sabemos quiénes son. Son los criminales sanguinarios que bañaron de sangre a nuestro país durante más de una década. Y eso lo hemos sufrido, todos los que tenemos de 40 para arriba. Y Nicolás Lucar lo sabe. Y sabiéndolo, invita a este individuo a defender al criminal miserable maldito de Polay. Vamos a escucharlo. Solamente se está viendo el caso del trato inhumano, degradante. Y Anamayo, a diferencia de los otros detenidos, Víctor está en una cabina, en un cubículo, durante nueve meses, donde solamente podía salir media hora. Una de las pruebas, disculpe usted, una de las pruebas es, por ejemplo, cuando en el traslado de Puno a la base naval del Callao, el señor Fujimori, y él mismo lo dice, esa prueba, él mismo lo dice, que lo quiso aventar del avión. Sí, recuerdo el incidente, cuando dice que se orinó. Se orinó cuando dijo, ¿no? Y quiero rendir aquí un homenaje. Exitosa. A la gran tribuna Valle Riestra, porque él fue el que inició esta demanda. La entrevista al abogado de terrorista, todos tienen derecho a ser escuchados en el Puno. Ay, qué democrático, Lúcar. Un ejemplo, realmente, ¿no? De apertura, de periodismo tan amplio, ¿no? Y tan objetivo, que invita al defensor de este asesino infecto. ¿Cómo pueden poner a un abogado, en un medio de comunicación nacional, a quejarse de que Polay está en un lugar inhumano, que su celda es un cubículo? Oye, Nico, ¿tú no te acuerdas de cárceles del pueblo? ¿Tú no te acuerdas de las sepulturas en las que metían los secuestrados, el MRTA? ¿No te acuerdas de los huecos en los que estuvieron secuestrados tantos empresarios peruanos durante meses y meses, que salieron de ahí, cuando salieron con vida, habiendo perdido el juicio, habiendo perdido el oído, porque los enloquecían con ruidos? ¿Te has olvidado de Héctor Delgado Parker, por ejemplo? ¿Te has olvidado, por ejemplo, de Furukawa? ¿De Doria Medina? Entre muchos otros, que tuvieron que pagar, muchas veces con sus vidas, el crimen de haber hecho industria, de haber dado empleos, de haber tenido éxito en el Perú. Y tú le das micrófono y le das pantalla a este miserable que defiende a un asesino, que defiende al cabecilla de una banda sanguinaria, desalmada. Yo creo que el señor Virginio Capuñay debe estarse revolviendo en su tumba con lo que sus hijos están haciendo con su medio de comunicación. Y creo que tu suegro, Lucar, José Enrique Crucillat, también debe estarse revolviendo en su tumba, viendo en lo que te has convertido. Tú, el marido de su hija. Ambos deben tener vergüenza de lo que haces. Apología al terrorismo. Detestable. Repugnante. Y creo que hay que condenarla en todos los espacios. Porque no se puede invitar a un defensor de un asesino como Polay. Polay, no nos hemos olvidado que tú cargabas hogo blanco. ¿Quieres ahora llevar en tus hombros a Polay? ¿O quieres llevar en tus hombros a todos los muertos y a todas las víctimas del MRTA? Eso es lo que estás haciendo ahora. A ver si algo de prensa o algo de rebote consigues. Porque ya estás, como estás en las últimas, como tu programa, tu imagen y tu carrera, ya están dando sus últimos bufidos, necesitas prensa. Y haces este tipo de papelón. Haces este tipo de escándalo barato. Con la muerte y el dolor de tantas familias peruanas. Vergüenza debería darte, de verdad. Pero sabemos que careces de esa capacidad. Muy bien, vamos a darle la palabra a nuestros invitados. Patricia, ¿qué te parece primero lo que acabamos de ver? ¿No? La apología que significa invitar al abogado de un criminal como Polay. Parece, Beto, que a Lúcar le sale ese corazón rojo que no puede ocultar. Pero no solamente rojo por la ideología que sigue él profesando. Sino también porque está teñido realmente de sangre. O sea, el convocar a una persona que está ligada o que defiende a alguien que es indefendible, realmente podría configurarse, como efectivamente lo ha señalado, como apología al terrorismo. Pero además apela a las condiciones carcelarias. Claro. ¿No? O sea, como si el MRTA hubiera tenido alguna misericordia con las personas que secuestraba. Exactamente. Porque Polay no está secuestrado, está condenado. Claro, los que hemos vivido esa época y vivíamos el calvario de las familias y vivíamos esa sensación realmente de terror, de saber que cuando alguno podía obtener libertad y sabíamos de las condiciones realmente carcelarias que tenían en contra absolutamente de cualquier derecho, de cualquier persona y salían pesando 40 kilos. Para que la gente joven sepa de que estamos hablando, estamos hablando de huecos en el subsuelo, de sótanos en los cuales los secuestrados no podían ponerse de pie, donde tenían que comer, defecar y orinar en el mismo lugar. Y el techo era demasiado bajo para poderse parar. Y no tenían luz, no tenían casi oxígeno y ahí los tenían por meses. Por meses. En un lugar del tamaño de un tanque de agua. Exacto. No estamos hablando de horas, no, ni siquiera días, de meses. Y sabíamos los que lograban salir porque inclusive han habido casos en donde habiendo ya muerto la persona que habían secuestrado, ellos seguían cobrando a los familiares y eran realmente, eran de terror lo que ocurría ahí. Eran personas sin ningún escrúpulo. No eran personas, ¿no? Eran una bestia sedienta de sangre. Y de dinero, por supuesto. Y de dinero, porque finalmente acá no habían ni siquiera reivindicaciones de ninguna naturaleza, ni siquiera política en absoluto. Eran mercenarios que hacían esto por dinero, porque no había otra razón que uno pudiera explicar realmente lo que ocurría en ese momento con esta gente. Diego, tu opinión, por favor. Bueno, el señor Lucar apela a indicar que un medio democrático, ¿no? Pero hay que decir la verdad. En una democracia desarrollada esto no sucede porque una democracia no olvida, una democracia no perdona y además no permite que sus medios de comunicación hagan una apología de este tipo, que realmente es una vergüenza. Darle tan solo un minuto de espacio para que esta gente se defienda es el caldo de cultivo perfecto para situaciones como la que hoy día hemos lamentado. La muerte de miembros de nuestras Fuerzas Armadas y debió darse una explicación. Hoy debió estar el ministro de Defensa en el Congreso de la República, hoy en la sesión de la Comisión de Defensa. No está porque claramente quieren continuar con esta política de agua tibia, ¿no? En la que no están ni a favor ni en contra. Estamos en un gobierno comunista, parece que lo hemos olvidado. Se ha cambiado de ropaje, se ha cambiado de rostro, ¿no? Dina se ha hecho el lifting y ahora es rubia, pero sigue siendo la misma gente, sigue siendo la misma ideología la que gobierna el Perú. Entonces, es ocioso esperar que el primer ministro salga y condene con firmeza o la propia presidenta debería hacerlo. Pero se esconden, como si no hubiera pasado nada. Es una anécdota, ¿no? Es un hecho básicamente banal, trivial, intrascendente. Ah, mataron a unos soldados. La vida continúa. Tiene que significar un punto de quiebre, Beto, porque esto no puede volver a suceder. Hoy son cuatro, mañana serán muchos más. Estamos a merced del narcotráfico que está precisamente financiando estos grupos que son mercenarios. No tienen una ideología política ahora embanderada. Simplemente ellos quieren defender y ser los guardaespaldas del narcotráfico hoy y se enfrentan a una, a un ejército desmotivado. ¿Por qué? Porque los que lideran nuestras fuerzas armadas, lamentablemente no dan la talla y muestra de ello, hay que decirlo, es el ministro de defensa, por supuesto. No, claro. Que no lo he visto con un acto decente el día de hoy. Y ahora el comunicado termina diciendo que lamenta profundamente el fallecimiento de nuestros hermanos. Ya, listo, se acabó. Unidos, firmes y dignos, atentamente, adiós. Siguiente tema. No pasa nada. Bueno, tantas cosas suceden que mañana quizá olvidemos ese episodio lamentable. Sin ninguna duda. Pero qué acciones se han tomado al respecto. Debería, o que venga a rendir cuentas, qué ha hecho, a quién ha movilizado para realmente contrarrestar a estas huestes terroristas que todavía existen. Ahora, desgraciadamente, tenemos colegas vuestros, Patricia, que se dan el lujo de defender a estos asesinos. Y hemos escuchado a una congresista de Perú Libre, la señora María Agüero, que con el mayor desparpajo, pregunta por qué le llaman terrorista. A ver, pero por qué se le dice terrorista, ¿no? Bueno, hablemos del terrorismo de Estado, la clásica estrategia de los terroristas y de los proterroristas, de tratar de voltear la tortilla y decir que el Estado, o que el gobierno, o que las Fuerzas Armadas son los asesinos y no ellos. Y se le permite, y se le da micrófonos, y se le da portadas, y se le da pantalla. Esto es peligrosísimo. Sí, la verdad es que la señora María Agüero exhibe una, podríamos decir, digamos, opinando de la mejor manera, una desinformación, pero que es insultante. ¿Pero cree realmente, Patricia, que es desinformación? ¿Verdadera ignorancia lo que realmente exhibe o tiene una ideología que la hace realmente encubrir cualquier circunstancia grave como la que vemos ahora? Ya ha ocurrido en otra oportunidad, que ha señalado también que efectivamente, ¿por qué le dicen terrorista? ¿Por qué le dicen primero muéstrenme las pruebas? O sea, ¿exhibe realmente una ignorancia atrevida o realmente un afán de tratar de encubrir la verdad que realmente insulta a los peruanos? Pero además estamos hablando de una señora que se jacta de haberse metido como ilegal a los Estados Unidos por la frontera, ¿no? Y que al mismo tiempo es enemiga del imperialismo yanqui, como corresponde a cualquier comunista, ¿no? De señalar que en Cuba hay una situación de paz y de tranquilidad. ¿Y por qué no se metió por la frontera Cuba? A ver, si es tan maravilloso Cuba, ¿por qué se metió a Estados Unidos? Pero viniendo de una congresista, Beto, realmente es insultante que piense algo como eso. Por eso, obviamente, vemos los niveles de desaprobación que hay en el Congreso, porque si alguien que representa a un grupo de peruanos sale a dar una opinión de esa naturaleza, bueno, ¿qué podemos esperar realmente? Pero además, Diego, se esperaría que existan mecanismos para sancionar este tipo de pronunciamientos que no son opiniones. Yo no puedo... A ver, una democracia permite la libertad de expresión, pero yo no puedo opinar que hay que asesinar a alguien, porque eso ya no es una opinión. Por supuesto. No, yo no puedo opinar que qué bueno, ¿no? Qué bueno que asesinaron a estas personas. Eso no es una opinión. Eso es una apología del terrorismo y del crimen y tiene que estar sancionada. En Alemania, nadie se atrevería a decir, pero ¿quién dice que los nazis eran asesinos? A ver, pruébenmelo, ¿no? Quiero pruebas. Se va a la cárcel, solo por decirlo. No se puede. Está prohibido. Y acá tendría que estarlo también. Este negacionismo de decir, acá nunca hubo terrorismo, hubo un conflicto armado interno, hubo represión y todos los muertos fueron porque los excesos de la Fuerza Armada. No, es que tiene que hacerse algo firme. Precisamente eso, Beto, es lo que queremos hacer desde la Comisión de Ética. Hoy hemos dado muestra que hay voluntad de sancionar a los congresistas que cometen faltas, pero además de ello hay que replantear el reglamento interno de la Comisión para acortar los plazos para toda sanción. Hoy he planteado dentro de la Comisión lo cual ha sido acogido con buena voluntad por casi todos y lo vamos a votar la próxima semana. Los procesos no deben durar normalmente el procedimiento seis meses, ahora a la mitad de tiempo tres meses, obviamente respetando el debido proceso. Pero un tema que es sumamente importante, incluso con declaraciones de este tipo, Beto, que son lamentables, cuando suceden actos en flagrancia, estos procesos tienen que ser exprés. De inmediato se tienen que ir y en máximo 15 días su caso se debería estar viendo en el Pleno del Congreso y obviamente irse en la máxima sanción que corresponde, que son 120 días. En el caso de la apología del terrorismo que estamos mencionando, la señora Agüero defendiendo a Polay Campos, ojo que no está defendiendo a cualquier subversivo, no está defendiendo a uno que fue y tiró un cartucho de una mitad, está defendiendo al cabecilla de una horda de criminales que asesinó a peruanos, que secuestró a los rehenes de la residencia de Japón. Y entre otros actos brutales y salvajes. Entonces, ¿una congresista puede salir de lo más pancha, defender a este líder de una banda asesina y no le pasa nada? Y por la memoria, Beto, de los miles de peruanos que fallecieron en manos del MRTA, en manos del Sendero Luminoso, este tipo de comentarios no se deberían permitir, por supuesto. No, pero es que no se deberían, no sirve. ¿Qué cosa va a hacer el Congreso para sancionar a esta mujer que está promocionando asesinos? Lo único que le falta es defender a Manuel Guzmán. Y ya está un paso de hacerlo, porque si defiendes a Polay vas a defender la próxima semana a Guzmán. Claro, definitivamente tenemos que marcar un precedente de ese tipo. ¿Cuál será? Del Congreso. Vamos a... Mira, eso es lo que no hemos revisado el día de hoy. Hemos tenido serios temas que tenemos que ver en la Comisión, pero es un tema que vamos a revisar. Y el tema no necesariamente, y hay que decirle, una denuncia en la Comisión de Ética viene de parte de los congresistas. Cualquier ciudadano en el Perú que considere que un congresista está haciendo un acto que no responde a la ética, en la moral puede denunciar sin ningún problema. Y nosotros, y obviamente yo no puedo adelantar posición de este medio, porque voy a ser quien va a juzgar finalmente, ¿no? Pero es que no estamos hablando siquiera de ética. En el caso de la señora, yo creo que lo que hay que discutir es si ha cometido o no ha cometido un delito. Porque la apología al terrorismo es un delito. Correcto. Sigue vigente. Sigue yéndose gente a la cárcel por apología al terrorismo. El artículo 316 del Código Penal dice El que públicamente exalte, justifique o enaltezca un delito o la persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de un año ni mayor de cuatro años. Así es. Lo que ha hecho la señora Agüero es justificar, enaltecer, exaltar a un asesino de peruanos. ¿Hace falta mayor evidencia? Bueno, definitivamente la situación complicada no es la primera vez que escucho realmente este tipo de frases de mi colega. Pero sí, tiene razón. Yo configuraría, o en otra circunstancia, apenas saliendo hace 20 años, este definitivamente hubiera sido un total escándalo. Y es realmente increíble que venga de un congresista. Sí, creo que debería ser un escándalo todavía, Patricia, porque los peruanos que asesinó el MRTA no han resucitado, siguen muertos. Así es. Amerita una denuncia constitucional, porque no solamente, digamos, es el cometer un delito, sino también es una infracción a la Constitución. Y en consecuencia, debería de denunciarse constitucionalmente y llevar el procedimiento, ¿no? Porque efectivamente, aparte de ser una gravísima falta ética que podría, de oficio, digamos, tomar la Comisión de Ética, con Diego que ha demostrado mucha celeridad y mucha rapidez en lo que ha tomado ahora, también puede darse la denuncia constitucional contra la señora Agüero. Yo estoy volviendo a leer las declaraciones en los subtítulos y ella le repregunta al reportero, ¿pero qué es lo que hizo Polay? A ver, explíquenme. ¿No? ¿Hay que explicarle a esta señora? ¿Ha vivido tanto tiempo en los Estados Unidos que necesita que le expliquen qué hizo Polay? ¿Hay algún peruano que necesita que le expliquen qué hizo el MRTA? Es inaceptable, es indignante. De verdad que sí. Y yo espero que no solamente un ciudadano común y corriente, un ciudadano de a pie, vaya al Congreso y denuncie. Yo espero que un ciudadano de a pie la denuncie por apología al terrorismo. Porque eso también lo puede hacer cualquier ciudadano. Tenemos...